Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Liga Alajualense aumenta las ventas de su camiseta gracias a Erika Balzeta. Si quieres amplificar esta noticia quédate hasta el final de este video. Ivan Barton dirigirá el partido entre Inglaterra y Senegal por los octavos de final de la Copa del Mundo. La selecta playera sube en el ranking mundial de selecciones de fútbol playa. Y estaremos revisando la convocatoria sub-17 de El Salvador. Hugo Sánchez habló sobre Mágico González y dijo que es de los mejores jugadores que ha visto. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmenos saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comente y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, empezamos con las noticias del día de hoy. El defensor central de la selecta, Erika Balzeta, ha creado un gran impacto para la Liga Alajualense de Costa Rica. Tanto deportivamente como económicamente. A tal punto que Alajualense aumentó las ventas de su camiseta gracias al legionario salvadoreño Erika Balzeta. Por medio de las redes sociales, la página de aficionados y dedicada a hablar de la Liga Deportiva Alajualense. Nací, me crié y moriré liguista. Público en su perfil que las ventas de la camiseta del equipo han subido considerablemente. Desde la llegada del defensor central al conjunto Tico. Debido a la gran cantidad de salvadoreños que compran sus camisetas. La comunidad salvadoreña en Estados Unidos y del mismo país centroamericano. Han comprado en los últimos meses la camiseta de la cualense gracias a Erika Balzeta comentaba en sus redes. De igual forma y en la misma publicación, la página de seguidores del conjunto Tico resaltó el trabajo que ha realizado el defensor de la selecta con el conjunto liguista. Destacando que al ser uno de los mejores jugadores del azul y blanco, los aficionados salvadoreños siguen muy de cerca su carrera. Y decía lo siguiente. Eric es uno de los grandes legionarios salvadoreños. Lo cual ha hecho que el pueblo cuscateleco no pierda detalles de su seleccionado. Comentaba esta página. Por cierto, este reportaje lo saqué de la página Reportes SV. Así que bueno, la nota completa la pueden revisar en dicha página. Y ahora estaremos hablando de Iván Barton que dirigirá un partido importante ante Inglaterra y Senegal. El árbitro Iván Barton tendrá su tercer partido en esta Copa del Mundo y será el duelo entre Inglaterra y Senegal por los octavos de final de Qatar 2022. Y de nuevo lo acompañará su colega y compatriota también salvadoreño David Morán como primer asistente de línea. El salvadoreño ha sido uno de los mejores evaluados en esta Copa del Mundo, lo que le ha permitido llegar a su tercer partido, esta vez en ronda eliminatoria. Barton y Morán debutaron en este Mundial en el partido entre Alemania y Japón, en el que tuvieron buenos comentarios por parte de los expertos y fue evaluado como el mejor árbitro en la primera fase. Y en su segundo partido en el duelo entre Brasil y Suiza, de nuevo tuvo una actuación destacada. Incluso recibió los elogios por parte de la prensa brasileña. Y ahora pasaremos a hablar de la selección de fútbol playa que sube en el ranking mundial de selecciones de fútbol playa. Beach Soccer World Wonders actualizó su ranking de selecciones de fútbol playa, en el que nuestros guerreros de oro la selecta sube a la posición 14 con 911 puntos y sigue escalando posiciones en este ranking mundial de fútbol playa acercándonos al top 10. Pasamos a la siguiente novedad, ya que se dio a conocer la convocatoria sub-17 y mediante sus redes publicaba lo siguiente la selecta. Convocados al primer microciclo de trabajo para su compromiso de febrero 2023 premundial de la categoría a desarrollarse en Guatemala. Comentar que esta convocatoria no es la definitiva, recordemos que semanas atrás hizo un barrido nuevamente completo por todo el país buscando jugadores que puedan aportar a la selección sub-17. Y de esta manera se ha generado este primer microciclo donde vemos algunas novedades. Por ejemplo en los guardametas Isaac López, jugador de dragón, de la reserva de dragón. Luego tenemos también que está acompañado por José Rodríguez de la ADFA de Libertad, Alejandro Castro también de la ADFA de Chalatenango. En defensas pues no hay mucha novedad a excepción de Alexander Mendoza que viene de las reservas de Águila y también Daniel Somoza de las reservas de Alianza. Y bueno también tenemos de Turín y FESA a Néstor Delgado. Bueno acá tenemos varios jugadores, dejaremos seguramente en el video la convocatoria para que ustedes pausen y pasen a revisar completamente. Ya que tenemos también de algunas escuelas, también de aficionado como el caso de Jefferson Herrera de aficionado santiagueño. Y en volantes se repetiría varios jugadores de Turín de FESA, también de las ADFAS de escuelas. Y acá podríamos destacar a Hélder Figueroa que pertenece a Fuerte San Francisco de la segunda división. También a Walter Montes que pertenece a Marte Soyapango de la tercera división. Y a Walter Mengibar de las reservas de Chalatenango. De igual forma en delanteros Wilmer Díaz que pertenece a Turín y FESA. Néstor Díaz de San Carlos de la tercera división. Y Anderson Portillo básicamente de aficionado Carolina. Así que bueno vuelvo y repito dejaré acá la convocatoria, pueden pausar y revisarla con más tiempo. Pasamos a la siguiente noticia. Ya que Hugo Sánchez habló sobre Magi González y dijo que es de los mejores jugadores que ha visto. La cuenta oficial de Cádiz rescató unas declaraciones del mítico jugador mexicano y ex Real Madrid, Hugo Sánchez, sobre Magico González. Acá estaremos dejando el audio que extrajimos de la cuenta oficial de Cádiz. El Magico fue uno de los mejores jugadores que ha habido en la historia del fútbol y de CONCACAF. Y yo puedo decir que ha sido el mejor de la historia de El Salvador por supuesto y del mundo está dentro de los mejores también. Tiene una magia futbolística y bueno tal vez no le ayudó mucho trascender más a nivel mundial porque jugó en el Cádiz. Y el Cádiz era uno de los equipos no modestos pero sí de los equipos muy singulares en cuanto a la alegría de la vida y alegría en el juego y mágico. Ya no podemos imaginar alegría en la noche. Efectivamente y mágico pues era un genio para ello ¿no? Pero sí yo tuve muy buena amistad con él, tuve la oportunidad de jugar con él en varios partidos de la selección resto del mundo. Y pues ya saben nos juntamos, los que hablamos en español pues nos juntamos y por ejemplo con Mario Kempes, con Mágico González, con Arconada. Hace cuenta que era mi grupo de pandilla de los que hablamos en el castellano y nos juntamos. Y recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacernos saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más yo me despido. Chao, chao. Chao, chao.